Hola, cocos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Zelda SkyGash War y estamos aquí en el distrito de Lanayru, o Lanayru, como le queréis decir, y nada, vamos a atravesarlo, vamos a intentar ir allí, que nos marca donde está Zelda, a la Trifuerza, bueno, a la estatua donde está la Trifuerza, no es que sea la Trifuerza, es que luego me decís, oye, cocos, es que has dicho la Trifuerza, no la Trifuerza, vale, tranquilos, y nada, vamos a subir por aquí y... De esta parte me acuerdo un poco, porque vi algún vídeo de Lira en esta parte y me gustaba bastante, entonces me acuerdo bastante, he conseguido una planta rodadora, vale, bien, pues obtenemos la primera planta rodadora, que como ya sabéis, para mejorar almas nos viene sorprendentemente, tanto en el distrito de Lanayru, como en otras zonas es posible encontrar en ocasiones plantas rodadoras, se trata de un material muy útil, la tapa no nos resultará nada, complicado si dispone de un cazamariposas, perfecto. Bueno, eh, que hay que hacer aquí, llegáis aquí y decís, que hay que hacer, bueno, pues yo lo tengo clarísimo, mirad, eh, dos bombas ahí, una para romperlo, o a lo mejor con la misma se saciona, pero como no me acuerdo, se intenta y llega, vale, y ahora la siguiente, pues, si no se activa, pues va a activar, vale, no se activa, bien, pues simplemente activamos. activamos. Bien, volvemos al pasado en esta zona, y, 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 creo que había que dar otra roca, ah, no, vale, vamos a por los moblins, vamos a por los moblins. Mira, estos moblins, pues, son más avanzados, como estáis viendo, ¿no?, tienen, o sea, más eléctricas, simplemente, ya lo sabéis, con el rayo celestial, eh, muy fácil vencerlos, o sea, súper fácil, eso es, perfecto. Vale, eh, ah, vela, pues ya venciéndolos, perfecto. Creo que había que hablar con él, eh, creo que había que hablar con este hombre, con este pequeño robot, tan simpático, y creo que nos daba, ah, vale, me ha salvado, vale, ya está, ya está, sí, hay que hablar con él, y creo que nos mejoraba el telescarabajo, no lo sé. Un poco más y me deja sin batería para los restos, era para darte las gracias, voy a hacerte unos arreglos, no sé, telescarabajo tuyo, bien, perfecto, era eso, a ver, entra para acá, vale, perfecto, o sea, nos va a declarar el telescarabajo, y nos va a permitir coger objetos, vale, entre ellos las bombas, y nos va a permitir avanzar por el desierto de la Nairu. El telescarabajo se ha convertido en un telescarabajo, un gancho, ahora tiene unas mandíbulas más grandes que le permiten transportar cosas, si necesitas dejar caer algo con precisión, pulsa Z, vale, ya está, perfecto. Listo, ahora podré coger objetos de las mandíbulas. Adiós, pequeño amigo, gracias a ti. Bueno, pues nada, vamos sin pensárnoslo, eh, por aquí. Vale, nos cambiamos ya al telescarabajo y sin pensárnoslo dos veces, pues mirad, podemos coger bombas, podemos coger objetos, es súper práctico, esta arma va a ser súper práctica, no solo en el desierto, sino a lo largo del juego. Ahí, se me ha repetido la comida. Bueno, vamos a coger la bomba, ahí está, y vamos a dejarla en el jarrón, agujero, vasija, y esto me recuerda un montón a Windwalker, a la entrada del primer templo, me recuerda muchísimo. Era muy parecido, ahí va. Bien, ya sabéis que si queréis que no nos moleste, le digamos una bomba y listo, pero nos va a molestar igual. Estos son eléctricos, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con ellos, ya que los pueden dejar electrocutados y demás. Bueno, sí que hacer, lo podéis matar con la bomba o simplemente hacer lo que hago yo, pasar de él. Vale, ahora llegamos a esta zona, y exactamente tres cuartos de la misma, nos alejamos. Mirad, yo les llamo caracoles, ¿vale? Los caracoles, si os habéis fijado al principio, vienen rodando a por nosotros, pero vamos a esperar. Entonces, con una bomba, mirad, justamente los derrotamos durante un rato, no para siempre. Luego vuelven a salir, y nos subimos a su concha, caracola, como le queráis decir. La ha cagado, la ha cagado, la ha cagado, la ha cagado por no esperarme, por no esperarme, vale. Entonces voy a su concha, caracola, como le queráis llamar, vamos corriendo que puede despertar. Vale, y nos sirven como, yo que sé, como plataformas, mirad, ¿no veis? Está, ¿veis? Ahora vuelve a salir el caracol. Bien, pues comemos este fruto que me encanta, y ya veis, hacemos la misma operación. Que no nos vea porque va a venir a por nosotros a muerte. Vale, misma operación. Vamos corriendo, y ahora veréis que esto no es tan fácil como lo estamos haciendo ahora mismo, ya veréis por qué. Entonces, yo creo que me da tiempo a ir a activar la piedra. Sí. Venga, Link, Link, armate de valor. No me da tiempo, voy a tener que volver a usarlo, vale, bien. Lo importante es activar el cuadro, que no nos lo dejemos. Vale, bien, perfecto. Bueno, nosotros ahora lo nuestro. ¿Qué pasa? Que ya ha desaparecido. Nos preparamos, que vuelva a salir otra vez. Y tres cuartas de la misma. Nos llevamos el teléfono abajo, cogemos la bomba, y se la tiramos en todas las narices. ¡A la toma! ¡Bomba! Vale, ahora corriendo, 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 pues nos subimos encima. Pero llegamos. Bien, descansamos. Y aquí, como veis, ya es bastante fácil. Ahí tenemos otra piedra guardada por si queremos guardar aquí, por si nos matan, hay que volver a empezar, o por si te quieres ir a jugar a otra cosa. Pero ya, como vosotros veis, y creo que aquí, a ver, hay una vagoneta. Vale, vamos a pasar, de momento vamos a pasar. Nosotros lo vamos a seguir, exactamente lo vamos a seguir haciendo lo nuestro. No. A ver, ven aquí, ven aquí, ven aquí, teléfono abajo, ven aquí. Bien. Cogemos otra vez la bomba y hacemos la misma operación. Lo que pasa es que aquí hay corriente, marea. Bueno, marea, no hay corriente. Entonces, se la va a llevar, es como un río, ¿lo veis? Se la va a llevar. Vale, entonces, podemos usar esta corriente para aprovecharnos, pero también nos puede joder. Vale, entonces, yo a este, por ejemplo, voy a intentar atinarla así. Que no le he atinado. Ahí le puedes pegar el espagazo. Vale. Vale, nosotros vamos a dejarlo ahí, que está mareado, y vamos a hacerlo de siempre. Ey, que lo podía haber intentado, ¿eh? Que podría haber sido, que podría haber sido. Bueno. Mirad. Súper fácil, otra vez. Se la tiramos. Es que la ventaja de eso... Y vamos corriendo porque se la iba la marea. No, no, Link. Oh. Be careful, Link. Bueno, bien. Estamos llegando. Go, Iggy. Estamos llegando, chicos. Bien, tranquilo, guarda el escudo. Y ya está, ¿vale? Va a desaparecer. Nos venimos aquí. Subimos aquí. Perfecto. Cogamos el fruto. Y nada, nos venimos por aquí. Pasamos aquí. Y estamos llegando a una zona... Muy chula. Bien. Cada vez estamos más cerca... Más cerca de la trifuerza. ¿Lo veis? El símbolo. ¿Qué será aquello? ¿Qué será que... ¿Qué será que el símbolo? Bueno, el símbolo... Lo sabréis, ¿no? Pero, ¿qué representará? ¿Qué es esa zona? Vamos a averiguarlo, ¿no? Yo no me voy a quedar aquí parado mirándola. Bien. Yo cuando la vi por primera vez me quedé intrigado. Dije, ¿qué será aquello? Y bueno, ahora lo vais a descubrir. Bien, activamos la piedra del tiempo. Que como ya he dicho en el capítulo anterior... Yo creo que la ocasión del tiempo... Puede estar hecha de ese material. Muy probable. Vamos a pasar del Moblin. Porque si... Si estamos matando a todos los Moblin... Estamos aquí el día entero. ¿Vale? Y... 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 Vale, que activar la siguiente piedra. Voy a meterme para aquí. Mira, ahí parece que brilla mucho en el tronco. Vamos a hacer... Ah, mira, aquí hay un interruptor. Vale, perfecto. Activamos el interruptor. Y ese tronco... Ese tronco como que brilla mucho, ¿no? Y... Hostia, aquí hay una bomba. Un tronco que brilla mucho y una bomba. Mmm... Esto es un misterio muy fácil de resolver. Seguramente que esté la piedra ahí dentro. Porque veis ese aura azul que emite esa luz. Aura, como le queráis llamar. Oh, qué bonita la puesta escena con la tu fuerza en el fondo, ¿eh? Y el sol. Qué bonito paisaje. Bueno. Eh... Estupendo, nos subimos en la vagoneta. Bien. Let's go. Let's go, Link. Hostia. Mira a esa planta. Fuera. Vaina. Y... Llegamos. Pero... Está destruida, ¿no? Buah. No puedo con las malezas de Q. Otra vez nos encontramos. Precisamente... Yo no soy quien para decirlo. Pero estás en todas las salsas, muchacho. A ver si el que vas a estar en todas las salsas eres tú. ¿Qué? ¿Dónde voy te encuentro? Bah, ahora no es momento de hablar de eso. De hecho, el descubrimiento del siglo. Este lugar es conocido como el Templo del Tiempo. Buah, chicos. Este es el Templo del Tiempo. Así me quedé yo la primera vez que me lo dijo este gotón. O sea, es el Templo del Tiempo, ¿eh? El Templo del Tiempo. Bueno. Sigamos. Un sitio de lo más sagrado y venerado. Y aquí me he topado con nativos de la legendaria Isla de la Diosa. Nada menos. O sea... Simplemente se habrá topado con Zelda y con... Sus ropas eran idénticas a las que se describieron los antiguos manuscritos y se parecían un poco de... Eran dos y los vi. Eran dos y los vi pasar por esta misma puerta. Traté de seguirlo, pero de repente hubo una gran explosión y la puerta del Templo quedó hecha pedazos, como puedes ver. Ahora no hay forma de pasar al otro lado. Por Goron. ¡Qué rabia! Exactamente. Por Goron. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia, la maleza! Bien. El Templo del Tiempo, chicos. El Templo del Tiempo. Mirad. Que hay una forma muy diferente al de Ocarina of Time. Pero es el Templo del Tiempo, sí. El templo que hablan todas las leyendas. El que es tan famoso. El que va a hacer historia en Ocarina of Time. El que va a abrir esas tres líneas temporales. Cuando el Link coja la Master Sword. Ese es. Y bueno. A ver. Hay una vagoneta. Aquí hay piedra. Vamos a intentarlo, ¿no? A ver que no me dé la maleza. Como me dé la maleza, voy y la mato. Voy a jugarme la de esta. Vamos a jugárnosla. Hemos venido a jugar, chicos. Bien. Llevamos 11 minutos. Ah, mira. Pues sí. Sí, sí, sí. Vale. Y ahora simplemente con el Telescar abajo, pues activo y ya está. Vamos a activarla. La piedra del tiempo. Perfecto. Bien. Vamos a ver. Está asustado. Ah, hay Moblin. Ya entiendo. Lo tenemos que salvar otra vez. O no. Tenemos que salvar a otra. Madre mía, digo, no, no le da. Uf. No me libra de ella. Mira que me he intentado. Podría sacarlo fuera. Podría sacarlo fuera, creo. Y, por así decirlo. Mira. Dejan de existir. Vale. ¿Ves? Ya está. Se vuelven ahí esqueletos y dejan de existir. Ay, qué miedo ha pasado. Menos mal que has venido a salvarme. Este es el Templo del Tiempo. El lugar donde está el sagrado portal del tiempo construido por la diosa. Justo hoy me ha tocado turno de limpieza. Si quieres ir al portal del tiempo. Está detrás de esa puerta. ¿Cómo? Que si no hay otro modo de llegar. Bueno, la refinería de Lanayru. Y el Templo del Tiempo está conectado bajo tierra. La refinería está aquí. Vale. Tenemos que ir a la refinería de Lanayru. Vale. La refinería está ahí. Uy. Este mapa lo veo un poco raro. Espera que te lo corrigo en un pispas. Bien. Nos lo está corrigiendo de cómo era antaño. Y eso es muy, muy, pero bien, muy importante. Ya veréis. La refinería de Lanayru está justo ahí delante. Voy con cuidado. Gracias, amigo. Nos ha corregido el mapa. Y gracias a él vamos a ver rutas que no podemos ver porque están tapadas con la arena. Amokukos, dispongo de información importante. La topografía de esta zona apenas coincide en un 35% con la de nuestro mapa. Considero que las correcciones de Apolrego corresponden al estado de la zona en el pasado. La arena se le ha atragado todo. Bien. Lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo. Mira, hay otra piedra. Entonces... Ah, mira. Espérate. Pues acaso, vamos a subirnos. Vale. Y ahora activamos desde aquí. No, se baja el link. Bueno, pues activamos esta zona. Guay, hay una piedra y todo. Vamos a tener que ser súper rápidos. Un bloque. Vale. Activamos. Perfectísimo. Era perfectísimo. Y subimos. Corre. Sí. Go, Igi. Conseguido, chicos. Shaq. Oh, yeah, baby. Bien, ya está. Bueno, pues ya. Venga, la espada al link tampoco pasa nada. Bien. Nos tenemos que ir para aquella cueva de allí. Así que nada más para allá. Y ya vamos a entrar a lo que sería el templo. El templo de esta zona es la refinería de la Nair. Bueno, ahora les voy a explicar una cosa que creo que también la explica Fai. No sé si por si no la explica, la voy a explicar yo, ¿vale? Que es el mapa que nos ha dado el robot es muy importante porque, mirad, esto que está en gris corresponde a los caminos que no están tapados por la arena. O sea, por esos caminos podemos ir andando, aunque veáis todo desierto, ahí no te vas a hundir. Por ejemplo, tú llegas y te pones aquí. Vale, mira. Te pones aquí. ¿Ves? ¿Y no te hundes? ¿Ves? Se queda flipado. Dice, ¿pero qué pasa? Ese arajo me lo explica Fai. Informe para el amo. En el plotente actual ya no nos hundimos en las arenas movidas. Sugiero confirmar la posición en el mapa. Vale. Detecto justo que por este punto pasa una antigua calzada, pero actualmente no se ve al estar oculta por la arena del desierto. ¿Veis lo que yo estaba diciendo? Es posible avanzar por este camino sin miedo a las arenas movidas. Sugiero marcar el mapa del trazado con dicha calzada. Vale. Ella quiere que lo marquemos con balizas, pero... No, me ha dado cinco balizas, pero yo no lo voy a marcar. Vale, porque simplemente consultando el mapa lo vemos y es más rápido que estando ahí poniendo las balizas. Vale, mirad. La entrada a la refinería está en el centro, para así decirlo. Y la entrada... Esto es toda la llave, por así decirlo. Vamos... Uy, no tenemos bombas. What the fuck? ¿Qué pasa aquí? No hay bombas. Vale, vamos a coger unas cuantas. Uno. Con cinco me vale. Dos. Tres. Cuatro. Vale, perfecto. Perfecto, bien. Lo habéis visto todos, ¿no? Vale. Vamos a subir arriba y vamos a activar ahí otra piedra del tiempo que hay. Y entonces, como esto vuelve al pasado, ya sabéis, en plan... El templo es que la refinería es que yo creo que solo se accede a ella en el pasado, por lo tanto, está en la actualidad, está ahí tapada. Bien. Una piedra del tiempo y vamos a hablar con este robot. A ver qué nos dice. Ok, vamos muy bien de tiempo. El capítulo va a ser hasta que yo consiga ceder a la refinería y ahí corto... ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Moblin, tío! ¡Moblin! Bien, fuera. Bien, vamos a hablar con él y nos lo dirán. ¿Quién eres? Está en la fuente de alimentación de la entrada de la refinería de la Neiru. El mecanismo no se abre si nos distribuyen antes las tres claves de seguridad. Confirmado la presencia de otras fuentes de alimentación civiles a las inmediatas, ¿es posible usar el rastrador para evaluar su ubicación? Bien, nos haremos el rastrador y localizaremos esas fuentes. Vale, mirad. A ver... Mira, ahí hay una. Bien. Ah, mirad, además está ahí la... La piedra, la raja para poner... La piedra, digo, la raja para poner la grieta. Para poner una bomba. Y pasar. Yo me acuerdo dónde estaban las dos. Las otras dos. Pero esta no. Mira, oye, me la ha dicho ya el rastrador. Por eso que llevamos. Por eso que llevamos. Bien, vamos a acceder a esta. Vamos a conseguir las tres. Abrimos la puerta del templo y ahí cortamos el capítulo. Vale, me parece todo perfectísimo. Bien, hay más caracoles, como yo les digo. Si no os gusta que le llegue a caracoles, yo lo siento. Voy a poder poner el nombre de cómo se llaman en los comentarios. Vale, ¿tiene que haber una piedra del tiempo? Sí o sí. O sea, es que tiene que haberla. Bien. Viene para acá, pero no va a poder subir. Ya está. Mierda. Mierda. Vale, pero mira, oye, al final nos vale. Mira. Vale, nos vale para librarnos de él. Vale, vamos a recargarnos un poco. Simplemente aquí los caracoles, como yo les digo, nos van a servir. Son muy útiles. Son súper útiles. Ya lo veréis ahora. ¿Por qué os lo digo? O sea, son súper útiles. Aquí sí que puedo hacerlo, entonces lo mejor es... Ahí está. Bien. Esa era la piedra. Perfecto. Mirad. Simplemente damos. Volvemos al pasado. Eso es. Y el caracol se ha quedado allí. Se nos ha quedado... Bueno, se nos ha quedado perfecto. Creo que con uno valía. Pero no me acuerdo. Entonces vamos a mirarlo, ¿no? Entonces vamos a usar el telescalabajo para... O sea, hay un molde ahí. Vale. Bien. Bien. Vamos a pegar a celestial otra vez. ¡No! ¡No, tío! No me obedece el mando de Will, tío. ¿Por qué? Obedéceme. Estoy tardando más. El matar a los móviles... Dios, tío. Pero, tío. ¿Por qué no me voy a hacer el mando, tío? ¡Ahora! Me hace ni puto caso al mando, tío. ¡Más me gaso, tío! Sí, te la vas a comer. Bien. Otro más. ¿Se unirá a la fiesta? ¿Dónde está? Ah, vale. Está allí. Bien. Esto. Amokukos. Me anales indica que para activar este dispositivo hace falta alguna fuente de energía eléctrica. Vale. La fuente de energía eléctrica son estas bolas. La podemos coger y tirarla o empujarla con el telescarabajo. Yo prefiero empujarla. Pero si no la cagas. Claro, como yo. A ver si juego activo. Muy bien. A ver si se pasa. Ya está. También la podemos echar así. Y empujarla con el telescarabajo. Me gusta más empujarla. Ya lo he dicho. Por lo que me... Bien. Que me enrollo. Muy bien. Muy bien, Kukos. Pues vamos aquí a lo mismo. La clavamos en la espada. Giramos. Y encajamos. Perfecto. Primer símbolo. Activado, ¿no? Nos faltan dos. Bien. Bien, se ha activado el trono. Ahora veréis que los símbolos tienen mucho que decir. Bueno, ¿qué hacemos? Vámonos corriendo. Vamos a pasar de todo. Voy a dejarnos de este moblin también, lógicamente. Habrá la moblin. Hay más. Ya habéis visto que con una bola vale. Entonces yo creo que hay otra sala como estas. Y creo que también solo le falta una bola. Entonces yo voy a probar con una bola. No lo sé seguro. Bien. Está allí. En aquella casa de allí. Y entonces vamos a acercar. Vale. Está ahí la zona. Vale, me la vais marcando. O sea que bien. Yo, como siempre, voy mirando mi mapa. Además está acercado. Vale. O sea, aquí y a la izquierda. Vale. Nos vemos aquí. Y aquí vamos descansando. Vamos rellenando. Vamos rellenando. Vamos rellenando. Eso es. Perfecto. Bien. Está mirando una cosilla. Vale. Muy bien. ¿Veis? Es esa casa tan grande de ahí. Ahí está el siguiente. Y ya la última. Que la podéis hacer la primera. Pero yo la hago la última. Es la más fácil. Además lo estoy haciendo también justo igual que cuando me lo pasé por primera vez. Yo apunté, apunté. Y la última es la más fácil. Aunque puede ser la primera. Ya os digo que no tienen orden. Hay gente que se viene primero por esto. ¿Sabéis? O sea que... Da igual. Amigos míos se vienen a veces primero por esto. Sí, da igual. Bueno, Link. Estamos preparados. Llevamos 21 minutos de capítulo. De capítulo. Esto se puede alargar 30 minutos. Pero probablemente. Así que sacar palomitas, chuches o algo de eso. Y divertiros. Porque ahora viene una parte muy buena. En la que no tengo bombas. Y en la que me voy a joder. En la que tengo que buscar bombas. ¿Y cómo tengo que buscar bombas? Pues tengo que salir fuera porque quiero bombas. ¿Veis cómo la parte es divertida? Tengo que buscar bombas. Eso me pasa por no coger 10 bombas. Tenía que haber cogido muchas más. Pero como soy así de listo. Pues tomo. Toda la boca. Bueno, pues vamos a abrir toda esta puerta. Aquí afuera había un porrón de bombas. Porque había un porrón. Vamos a ir. O sea, voy a tratar de almacenar por las bombas. Que nada más me lo ha pasado todo. Es impresionante, ¿no? Pero es verdad. Mira ahí la bomba, ¿vale? ¿Veis esa planta rodante que hay por ahí? Pues simplemente sacas el cazamariposas y la coges. Bien, guardamos una. Otra. 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 Yo creo que así vamos bien. Y vamos a ir así. Tienen cuidado con ellos. Ahora se marean un poco. Buah. Link está súper cansado y es normal. O sea, lo estoy forzando muchísimo. Vale. Cucos, vamos a entrar. Bien, ya estamos dentro. Perfecto. Digamos, 23 minutos. No me gusta cortar los vídeos. Por eso no lo voy a cortar. Quiero que veáis exactamente lo que hago en este caso. Por eso no voy a cortar. Tampoco estoy tardando tanto, creo yo. Me ha visto. Digo, a ver si no, no hubiera visto si me ha visto. ¡No! Vaya tela. Me ha tragado la tierra. Pero dale. Bien. Perfecto. Hala. Ahí tenéis una calacona. A ver si está en la primera del tiempo, que creo que sí estaba. Bien. Sí estaba ahí. Vale, aquí creo que había que hacer algo. Creo que... Había que ir ahí hasta el final y darle. Porque... Iba a ser luego muy difícil. Bueno, ya lo ha dado él. O sea que... Bien, ¿no? Bravo. Bravo. Como dirías tú, Rose. Bravo. Y me ha jodido... Me ha jodido vivo. ¿Veis por qué le tiene que dar él? Nacho, qué cabrón. Tío, me ha jodido vivo. Me ha jodido vivo. Cabrón. Vale. A ver si podemos llegar hasta allí. Sí. Por lo menos aquí. Y así no tengo que volver otra vez. Bien. Venga, bien. Bien, 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 bien. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Yo no sé dónde han salido, pero había 10 bombas. ¿Se la comerá? Por favor, cómetela. ¡No! Tío, pero ¿por qué? No me hace caso. Sí, se la come, se la come, se la come. ¡Me ativío! Se la había comido. O sea, también se le puede dar con la espada, ¿vale? Pero. Ahora se la come. Ahora se la come. Bien, pues nada, nos vamos y nos vemos encima de la caracola. Bien, y nos lleva hasta el final. Y ahora sí que sí accionamos. Accionamos la piedra del tiempo. Desde aquí y lo conseguimos todo. O sea, es súper rápido porque si no, no podríamos llegar. Era imposible. Bien. Si me obedece el mando de Wii, que no me estaba diciendo últimamente. No entiendo por qué. No entiendo por qué no me obedeces. Mando de Wii. Obedéceme. Ya está. Perfecto. Me ha obedecido, me ha obedecido. Eh, vale. Vamos a coger la última. Eso es. A ver si llegamos. Ahí está. Y nos vamos. Oh, ya, baby. Eso es. Eso es, chicos. La dejamos ahí en el sitio. Abrimos. Conseguimos la siguiente y ya. La última es súper fácil, os lo digo. La última no podéis tener que preocupar. Mira, además la voy a dejar ahí solo para que ya entre directamente. Vale. Perfecto. Bien. Listo. Listo que listo. Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué tiene ese cofre. Vale, una llama. Bien, y ya nos falta el último. Abrimos y atacando. Venga, venga, va, chicos. Va, 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 va. Sí, señor, es un cuerno de monstruo. Además, es el primero que... Que es el primero que conseguimos, ¿no? Sí, no tenía otro. Ya sabéis, para mejorar más. Y nada, vámonos. Nos queda una y la más fácil. O sea que esto está... Bien y quitado, ¿no? Lo siguiente. Simplemente cogemos... Si queréis tirar el bloque para luego volverlo, lo podéis hacer. Pero vamos, que yo aquí ya no me voy a volver, entonces... Vamos a seguir un mineral de Eldin. Vale. Perfecto. Tres minerales de Eldin. Que hace un mineral de Eldin aquí en la Nairu, ¿no? Vale, pasamos de los Moblins. Eso sí, pasas de ellos porque son super pesados. Vale, abrimos la puerta y nos vamos. Bien. Último. Último, último, último. Bien. Estuve ultra-hipeado. Quiero llegar ya al tercer templo. Y entrar en el Templo del Tiempo para que veáis lo que pasa. Yo estaba así. Y además, este juego yo cuando lo jugué por primera vez, chicos... Es algo impresionante porque no me cansaba de él. Vale, me acuerdo que en el trabajo y todo me pedí vacaciones para poder pasármelo. O sea... Tenía un hype por este juego impresionante. Y de hecho, en el nuevo Zelda, pues también lo voy a tener, ¿no? No sé si me darán vacaciones, pero... Pero lo tendré. Bueno. Saltamos aquí. Vamos a que se recargue, que no se recarga. Como luce allí la trifuerza. Qué grande el símbolo. Es el símbolo de la familia real. Qué grande. Bueno. Bien. Seguimos, ¿no? Bueno, ahora vendremos aquí y activaremos. Bien. ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí. Aquí está allí. ¿Vale? Porque me hace de memoria. Tenemos que hacer una cosa. Creo que es la del centro. Vale. Entonces, pues nada, colar esto en el centro. Pero creo que también hay que activar una piedra. ¡No! Pero que has hecho, Kukos. Eres imbécil. Me ha podido la presión. Me ha podido la presión. Es que ya me veía dentro del templo. Ha sido eso. Ha sido eso, Kukos. Venga, va, 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 va. Que llegamos ya mucho tiempo en este capítulo. Este capítulo también se está extendiendo. Es normal. Es que estos capítulos se extienden muchísimo. Así, bien. Más creo que era ese. Sí, ese sí. Bien, y hay que activarla. Y creo que la otra está yendo al otro lado. No pasa nada. Miramos o consultamos otra vez el mapa. Vale. Bien. Nada, simplemente creo que aquí te encaras aquí. Y eso es. Y llegas. Nada. Dejamos. Vale. Bien. Vamos a dar a la piedra. Bien, fuera. Uf. Casi me da el pájaro. Vale, ya está. Pues ya está el último símbolo activado y ahora veréis una cosa. Muy curiosa que os voy a contar. Bien, vamos a abrir el templo. Agua, fuego y trueno. ¿Veis el mapa? Pues esa es la clave que tenemos que introducir. Tal como está el mapa. Amo Kukos, confirmo que hemos obtenido las tres clases que necesitamos. Si quieren, le dejamos la fuente de alimentación que el mental definiré en la ley. Bien. Ahora lo veréis bien. Os lo explicaré y lo entenderéis. A ver que recargue un poco. Vale. Vale. Os lo voy a explicar. Cuando active la piedra del tiempo, os lo explico. Bien. Todo perfecto. ¿Veis? Tiene la forma del mapa. Del semicírculo este, que es el mapa. Bien. Entramos. Y primero... Vale, primero el agua, ¿no? Vale, pues el agua, creo que estaba aquí. A ver. Sí. Ahora el fuego. ¡No! Le he dado sin querer. Información para el amo. Cabo, la leche que le he dado al B sin querer y me está contando su milonga. Venga, no me contes la milonga, tío. En serio. Vale. Me voy a tocar el B. Ahí. Vale. Ahora, el siguiente, que es el fuego. No he visto en el mapa que estaba un poco más abajo. Lo voy a dejar igual. Eso es. Y ahora el trono estaba en el centro. Ya está. Está abierto. Oh, yeah. Chicos. Bien. Pues ya está. Buah, tiene la forma de... De la máscara que lleva Migma, ¿eh? Este pedestal. Os habéis fijado. Tiene la misma forma. Es curioso. Bueno. Pues, ¿qué os voy a decir? Pues nada. Ahí tenemos la refinería de... De la Nairu. Que es el siguiente templo. Que no lo vamos a explorar en el siguiente capítulo. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si no, no olvidéis dejar tu like. En la caja de comentarios podéis dejar lo que queráis. Y yo me espero aquí sentado hasta el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Que no... No hay. Vamos ahora. Vamos. Vamos. ¡Gracias!